¿Qué es el diálogo entre Cacervicios, con el equipo de duría, con el contratista, con la alcaldía, con la personería? Que hoy tuvimos reunidos muy importante porque se hizo la socialización del proyecto, ya va avanzado, pero muy importante también escuchar a la comunidad, mirar sus problemas, sus dificultades y digamos el compromiso también de la persona que está haciendo el trabajo, de la voluntad que tiene para corregir ciertas recomendaciones, situaciones que se vienen presentando. Me parece fundamental, por eso el diálogo, la conversación ante todos.